Primero a Rosa María Paya, la hija, ya junto a un diputado catalán han abierto esta investigación y Nelson, también el senador, después que Juan Luis Sánchez se reunió con él, también entonces han abierto supuestamente una investigación en la UN. Dime, Recilles, ¿qué piensas? No, yo creo que es verdad, yo creo que el señor Paya primero tuvo este accidente fatídico, pero además eso había tenido unos 10 días antes, que él ni se molestó en darlo a la prensa internacional o a darlo a las autoridades locales. En otras palabras, era el segundo intentón en que él era disparado fuera de la carretera en un auto por un supuesto camión del gobierno que no tenía ningún tipo de chapa de identificación. Pero lo que sí quiero hacer hincapié es otra cosa, porque el régimen de Raúl Castro hoy por hoy trate de cometer crímenes que no dejan huellas, no significa que eso es lo único que hace el régimen de Raúl Castro. En los últimos seis años que lleva Raúl Castro en el poder, han incrementado los actos de repudio en la República de Cuba y más actos de repudio en más ciudades, más provincias en los últimos seis años de lo que hubieron en los últimos diez años anteriormente. Así que los actos de repudio continúan continuamente. Vean, por ejemplo, hubo videos y fotos de que a las damas de blanco cuando le hacían los actos de repudio le inoculaban con jeringuillas algo. Puede ser que en el caso de Laura Payón fue porque Héctor Macedo, el esposo, también dijo que era sospechoso. Absolutamente. Y hay muchas personas que han muerto dentro de Cuba cuando han estado en situaciones de salud sospechosas simplemente por ser opositores. También ha ocurrido en el exilio. Todos los que hemos vivido en el exilio y 40 años sabemos que todas las personas mascanosas hasta atrás, hasta el señor Artime, el señor Artime, Mascanosa. Hay tantos en la década de los 70, en la década de los 60. Mascanosa vino de Rusia y parece que también tú. Absolutamente. Inclusive hubieron tantos organizadores de grupos en el exilio que murieron vertiginosamente siendo jóvenes, siendo saludables, de enfermedades que nadie sabía cuáles eran. En la década de los 66 también. Correcto. Inclusive hubieron algunos que fueron asesinados. A Dula. Como cuando eran hasta los 70. Yo sé que este es un régimen criminal que está conformado por gente muy, pero muy inescrupulosa, pero en mi opinión, tanto los asesinatos que está hablando ella en el reportaje, no fueron responsabilidad del régimen hasta que se demuestre que realmente fue así. ¿Que no fue? Por dos razones. Primero porque ellos pueden hacer lo que quieren dentro de la isla, pueden agarrarlo para allá y meterlo para allá dentro de una cárcel y dejarlo ahí 50 años. Pueden haberlos inclusive inventado un cargo y matado en la cárcel. A mí, yo creo mucho en que hay justicia y que de alguna manera estos casos se van a resolver si es el gobierno debería pagar. ¿En Cuba? No, no, a nivel internacional. Fíjate María, en el primer reporte que se hace del accidente, que lo hace un policía, está recogido, que había un Lada rojo envuelto en el accidente. Ese primer reporte se desapareció y ya cuando se hizo la investigación, eso no apareció más nunca. Entonces, en el caso... ¿Pero eso pasa en Latinoamérica también? Para quitar responsabilidad a otra persona, modifican. Pero puede ser que ellos simplemente querían, como siempre, asustarlos, porque esta gente siempre tiene un policía, un auto o eso, y entonces se les fue de la mano y simplemente, aunque es muy sospechoso que nada más que se hayan muertos los dos cubanos, eso también nadie se lo cree. En el auto estaba chocado de una forma que supuestamente no era como... Y el sueco estaba dormido, ¿no te despertaste? Vamos a escuchar lo que dice Rosa María Payal, la hija, cuando salió a España. Vamos a ver. La manera en que nosotros nos enteramos de que algo ha ocurrido es a través de un mensaje de texto que nos llega desde Madrid, nos llega desde Reyes Iglesias, que luego de hablar con sus amigos en Estocolmo, me refiero a las personas del Partido Demócrata Cristiano Sueco, que recibieron los mensajes de texto de Aaron y de Ángel pidiendo auxilio, diciendo que estaban rodeados de militares, diciendo que un carro los había embestido, los había sacado de la carretera. Esa es la información que me llega a mí inicialmente. O sea, que desde el principio yo sé que el auto en que ellos viajaban había sido embestido y había sido sacado de la carretera. Y esto, pues, no es un accidente. A ver, ¿ustedes creen que de verdad se haya justicia internacional? Yo entiendo que haya sospechas, porque siempre que se habla del régimen cubano, tiene que haber sospechas. Es gente muy mala. Pero no necesariamente significa que esto fue un asesinato. Pero hay un texto que decía, nos están chocando el auto. Y anteriormente los habían tratado de sacar de la carretera y no había pasado nada. Claro, pero viendo el gráfico ese, se demuestra de que realmente no fue... El accidente puede haber sido de cualquier manera, puede haber sido muerte o simplemente algún tipo de heridas. Porque no fue que se cayeron de un barraño. El problema es que el español, que por supuesto cuando tú estás en Cuba en mano del régimen, tú tienes que hacer lo que dice régimen porque ahí te vas a pudrir. Entonces él ahora ha llegado a España, ya después que está en libertad, y ha dicho que sí, que los embestió en auto. Y además ha dicho más, ha dicho que Harold y Payá estaban vivos y que se lo llevaron en una ambulancia y que entonces después aparecieron muertos. Entonces aquí hay algo bien serio que por supuesto tampoco a nadie le quiere investigar. Pero dijo que cuando José María Payá fue a España y logró convencer a este diputado catalán que él habló con ella y que él se sintió que ella no podía seguir mintiendo porque él obviamente tuvo que mentir para salir de la cárcel. Ok, pero lo que dice... Pero obviamente dice que es por eso confesó. Pero lo que dice es que si hubo alguien que los golpeó, no necesariamente tiene que haber sido el régimen cubano, que si se fueron con vida en una ambulancia, no necesariamente los tienen que haber matado después. Él dice que lo que es como que decir que estaba bajo medicamentos que no es lo que pasó. Sí, pero sí. Le dieron medicamentos y que por eso su mente estaba totalmente desnublada y que lo que había pasado es lo que decían los textos de Modig y lo que decía él, que un auto los había sacado. Exacto. Y nunca ese auto estuvo en la escena del accidente. ¿Dónde está el otro auto? ¿Por qué se lo invirtió a otro auto? Muchas veces alguien te golpea y luego se va. No está diciendo que no, es muy probable que sí haya... Y entonces además se mueren los dos cubanos también. ¿Para duda voy a ganar? Voy a investigar cuando tú quieras, voy a investigar. El problema más grande es que investigar un tipo de accidente, que más que nada siempre se ha alcanzado por el gobierno de Cuba, dentro del país es imposible políticamente hablando porque es una dictadura. Se tiene que investigar de afuera, que eso obviamente tiene mínima atracción legal. Poder investigar desde España o desde Suecia una cosa que ocurrió en Cuba. Básicamente esto es el modus operandi del régimen de Cuba. Ahora fíjate, hay una cosa interesante. Cuando el cadáver de Laura Poyán, un cura, que tuvo oportunidad de prepararla, él le cortó un cabello para que después se hiciera una prueba de ADN. Y Héctor Macedo dijo que eran causas sopechosas. Y también después de eso se dijo que muchas veces en Cuba, por ejemplo, ellos iban a investigar, ese era el viaje que iban, el cólera en Cuba que supuestamente no se había dado a conocer. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!